Yo soy Y el niño al que buscaba Mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba Le soñó el sol y me rezaba Le pedí a mi cuarta No me sabía La gente de la cumbia cantando el rumor Pelando y tocando Ahora cantan y El ritmo que me zumba me dicen así El niño de la cumbia Mucha alegría Lloro a mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre Un dinerito Besos y caricias Ella me bañaba La gente de la cumbia cantando el rumor Pelando y tocando Ahora cantan y El ritmo que me zumba me dicen así El niño de la cumbia Y este es el ritmo de la cumbia Grupo Alei Mucha alegría Lloro a mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre Un dinerito Besos y caricias Ella me bañaba Yo no sabía Las citas de la cumbia cantando el rumor Pelando y tocando Ahora cantan y El ritmo que me zumba me dicen así El niño de la cumbia Mucha alegría Mucha alegría Lloro a mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre Un dinerito Besos y caricias Ella me bañaba Yo no sabía Las citas de la cumbia cantando el rumor Pelando y tocando Ahora cantan y El ritmo que me zumba me dicen así El niño de la cumbia Yo no sabía Las citas de la cumbia cantando el rumor Pelando y tocando Ahora cantan y El ritmo que me zumba me dicen así El niño de la cumbia Música